En realidad esto es un recorrido por un par de años, algunos trabajos de hace 4 o 5 años hasta ahora. Cuando me propusieron la gente de arte hacer esta muestra, pensé desde ese lugar, mostrar un poquito alguna evolución, algunos trabajitos que están en distintos momentos o contextos históricos y presentarlos. Básicamente hay mucho de paisaje, yo soy corealista paisajista, pero hay algunos motivos que están más relacionados con la situación por la que estamos atravesando, la situación actual, el contexto nacional, así como para ir entremezclando y de ahí el nombre de la muestra, el tipo apurrí, no solamente de momentos y tiempos, sino de temas. ¿Cómo surgió el interés por la expresión a través de la acuarela? En realidad yo vengo de chico, orientado a las artes, cursé en la Escuela de Bellas Artes local, pero bueno, cuando ingresé a la universidad, realicé una carrera por mandato familiar, el arte quedó un poquito relegado. La carrera que igualmente hice y que acá desarrolló, me gustó mucho, pero en paralelo también el mismo gusto por el arte. Sí, viene de chico, viene de chico. Y bueno, después cuando ya estaba trabajando, me había recibido, estaba trabajando, vi una muestra muy linda que tenía uno de los corealistas recordados de acá, Río Cuarto, el flaco Robledo, y me volvió a motivar, retomar los pinceles. De hecho, cuando yo cursé arte en la ciudad, todo como uno de los profes, a Miguel Supán, otro acuarelista muy importante. Así que desde ese lugar viene la motivación, tal vez, por el agua y el pigmento. ¿Y cómo ve la posibilidad de realizar ese tipo de muestras acá en la biblioteca, acá en la universidad? No, me parece una idea muy interesante, que hay que seguir expandiéndola, porque hay muchos más artistas de los que se creen en el campus universitario, ser docente, no docente, estudiantes. Hay mucho arte y se respira. El campus se ve que es prospicio para eso también, como está ubicado el emplazamiento.